¡BONITO DÍA PARA TODOS Ustedes! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Bienvenidos al especial del signo Libra! Este es el único signo representado por un objeto inanimado. ¿Pero por qué es esto? ¿Te lo has preguntado? Los signos que son representados por un animal o una bestia se dice que tienen la fiereza característica del animal, esos instintos muy desarrollados, esa forma de vivir en este plano existencial que se impone por predominancia del cerebro reptiliano. Hay otros signos que son representados por figuras arquetípicas humanas que nos hablan de mayor racionalidad e intelecto en el triunfo de lo mental sobre lo instintivo. Y los hay híbridos también, si te has fijado, hablando de la presencia de ambas polaridades en comunión dentro de un mismo ser. En esta ocasión vemos las características de este signo que es representado por una balanza. Una balanza que puede ser de oro, de bronce, de plata y habla de lo preciso. Habla de lo preciso para la vida en el planeta y del respeto a los derechos inalienables entre seres humanos y entre cada persona y cada ser vivo. Viene a despersonalizarse de su calidad humana para poder ser quien emite un juicio justo. En el tarot, por ejemplo, la carta de la emperatriz, el número 3, está muy relacionada con Libra. Al igual que la carta de la justicia, una energía que debe decidir siempre entre dos polaridades constantemente y debe ser tajante, conocer la ley pero también aplicar el sentido común. No podemos regirnos solamente por la letra inanimada únicamente y hay que también aplicar intuición, lógica y sentido común. Libra viene a aprender esto y a adoptarlo en toda su extensión y en cada área de su vida. ¿Cómo son los Libra? ¿Qué les gusta? ¿Con quiénes son mucho más compatibles? Entre otras cosas. Si alguien pregunta quiénes son los más suertudos del Zodíaco, es muy fácil pues serán aquellos nacidos bajo el signo de Libra, que va del 23 de septiembre al 22 de octubre. Es un signo de elemento aire y este es el elemento de la comunicación y del intelecto. Da nativos muy comprensivos, innovadores y de un gusto singular por la tecnología y la información. En ambientes de estudio siempre serán los número uno, cumplidos, responsables y dóciles con la autoridad. Es un signo cardinal, así que necesita competir y ganar para estar saludable. Todos los signos cardinales recuperan su salud mental, física, espiritual, compitiendo, destacando y ganando. Cualquier persona que tenga en su carta natal Libra en el ascendente, es decir, ocupando la casa uno, su lema va a ser sobresalir, demostrarse a sí mismo lo mucho que valen, sobre todo trabajando en equipo y compartiendo la victoria. Así es Libra, el signo que comparte con los demás. De ahí que sean tan adorables. Puntos débiles. El talón de Aquiles de un hombre Libra, por ejemplo, serán las mujeres hermosas. Ya que en gusto se rompen géneros, depende de él mismo decidir quién realmente es hermosa o no. Todo se le dará fácilmente en su vida, menos el amor ideal. Ahí su peor característica será servilismo. El talón de Aquiles de una mujer Libra serán las rupturas, las disociaciones, pues no puede soportar el abandono, el rechazo, la indiferencia de otro ser. Evitará el divorcio y buscará la unión, aunque no sea ideal. Un paréntesis. Libra es un signo de polaridad Yang, es decir masculino. Así que es más difícil ser una mujer nacida en Libra que un hombre nacido en Libra. Por lo que la fuerza del signo hará dudar a las chicas de sus decisiones de si hacer o dejar de hacer y serán un poco indecisas. Les podemos ayudar, sin embargo, con una flor de Bach que se llama Esclerantus, para ayudarles a decidir y a ser más rápidas con sus decisiones personales. Se pueden hacer con el ascendente en Libra, así es, y por lo general esto es lo que da a luz nativos muy amables, diplomáticos, neutrales, muy educados, impecables en lo físico. Y vemos también rostros muy particulares en Hollywood, que está plagado de actores y actrices con este ascendente que aporta simetría. El ascendente en tercer decanato en Libra además puede presentarse la condición oftálmica de nacer con un ojo de un color y el iris de otro. Así como por ejemplo David Bowie. Es conveniente que se encamine a los nativos de Libra hacia las bellas artes. También se puede nacer con la luna en Libra y esto aporta volubilidad en el sistema emocional y esto hace que la persona sea muy quisquillosa. No será fácil para una persona con la luna en Libra encontrar el balance en sus emociones, ahí es donde resulta paradójico que a Libra lo represente una balanza. Los nacidos con la luna en Libra sobre todo deben aprender el autocontrol. Y una flor de bache que les puede ayudar en esta complicada situación sería la vid para que su condición no se convierta en tiranía. Vamos a ver en el amor, si quieres conquistar a un Libra, vamos por una regla de tres puntos muy sencillos. En primero, son gente que se va por los ojos. Solo la belleza, lo que es bello puede conquistar a este signo. Número dos, valoran mucho a la persona por lo que es capaz de crear o expresar creativamente. Se desvivirán por aquel que ame el arte, la poesía o que aprecie los lujos de la vida. Número tres, es además perfeccionista y no será fácil persuadir y enamorar a una persona de este signo. Te sentirás evaluado todo el tiempo. Debes estar listo para dar un 100% de amor, cariño y presencia. Sabrás que Libra te ama no porque te lo confiese muchas veces, porque son gente de sentir el amor y no de hablarlo. Pero te darás cuenta porque gustará de estar a tu lado y muchas veces en silencio. Libra aumenta su motivación cuando viaja, cuando pasea, cuando sale de casa. Otro tip, cuando notes que Libra ya no te mira a los ojos, ahí es que hay un problema muy grande. Libra, al igual que Virgo, ama los amores imposibles. Pero hasta que encuentra a esa persona realmente especial, lo que hace, curiosamente, es alejarse un poco para poder comprender exactamente qué es lo que le gusta de esa persona. Qué es lo que encuentra realmente bello. Y puede pasar mucho tiempo imaginando el amor. Ok, los mejores regalos para Libra, algo VIP, algo que le haga sentir realmente especial. ¿Qué molesta a los nativos de este signo? Bueno, cuando notes eso de que Libra ya no te mira a los ojos, es que realmente lo has herido muy profundamente. Así que apresúrate a reconocer tu error, a pedir perdón, excusas y sobre todo a dar evidencia de que ya cambias. Una cosa que debes evitar son las discusiones acaloradas y sin sentido. Dos, el exceso por la presión. A Libra no le gusta que lo estén presionando por cosas que sabe que sí va a hacer, que sí va a cumplir, que ya sabe que tiene que hacer. Tres, la inactividad o la desorganización. Si tú eres una persona inactiva y desorganizada, Libra se va a alejar totalmente de ti. Sobresalir es muy sencillo para Libra, por eso te digo que son tan suertudos. Dos, carreras para Libra, músico, diplomático, joyero, abogado, abogada. Bueno, si tienes dudas sobre cómo funciona la ley de atracción, solamente tienes que observar muy bien a Libra. Cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que le da miedo, cómo sortea los problemas de la vida. Y importante, no le ocultes nada a Libra, sé transparente, siempre habla la verdad, por más que te avergüence. Y sobre todo, si te ha prestado algo, regresaselo cuanto antes. Bueno, esto fue todo en esta ocasión. No se pierdan el próximo especial del signo Scorpio. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y te invito a que vayas a www.angelmetropolitano.com.mx para estar mejor informados. Suscríbete a este canal, dale click a la campanita, coméntame qué te pareció este video, y comparte con aquellas personas que tienen un conocido en Libra o que son Libra. Seguro que les ayudará a comprenderlo y a comprenderse mejor. Namasté. Que los ángeles los acompañen. Namasté. 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 Namasté.